El padre Juan Botasso llegó desde Italia a Ecuador en el año de 1959. Desde 1964 se comprometió en la formación del movimiento indígena amazónico. Desde 1964 se comprometió en la formación del movimiento indígena amazónico de la nacionalidad Shuar. Modeló una presencia misionera, respetuosa, solidaria con las culturas y las reivindicaciones indígenas por el territorio, la lengua y la educación intercultural. Creó en 1975 la editorial Mundo Shuar, que se ha prolongado desde el año de 1983 hasta la actualidad a través del Centro Cultural Avia Yala, Editorial Avia Yala, Centro de Documentación y Museo Amazonio. Su trabajo ha propiciado la conformación del corpus más numeroso de las obras sobre diversos pueblos indígenas y afroecuatorianos de América Latina, que incluye información y estudios sobre movimientos sociales y comunidades locales. También es modelador de la opinión pública, animador de redes de reflexión sobre los desafíos de la interculturalidad y promotor del diálogo crítico y propositivo entre el mundo académico, las iglesias y los pueblos indígenas. Entre sus numerosas obras destacan Los Salesianos y los Shuar, entre la hostilidad y el diálogo en 1980, Bibliografía General de la Nación Jíbaro en 1983 y Los Salesianos y la Amazonía en 1993. También fue vicerector de la sede Quito entre 1995 y 1999. En el 2003 fue incorporado a la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Actualmente es presidente de la editorial Aviayala y dirige la parroquia universitaria. Además es docente universitario.